Ustedes no siempre son tan listas. ¡Eso duele! ¡Ay! El 90% de las veces en la ciencia son listas. Pero no lo son tanto para darse cuenta de que solo hay un Jill. Y ustedes son dos y no pueden tenerlo. ¿Lo saben, cierto? Yo jamás les diría algo así. Claro que lo pienso, pero nunca lo digo. ¿Por qué no? Es la verdad y querían la verdad. ¡Cierra la boca! ¡Tú, ciérrala! ¡No! Y ahora es más extraño. ¡Guau! La verdad duele. Dínoslo a nosotras.